Hoy vamos a trabajar con el tema del amor, en la página 313 del libro Valor para Cambiar nos habla sobre este tema, dice Solo por hoy le haré un bien a alguien sin esperar recompensa, sin que nadie lo sepa, si alguien se entera esto no contaría Que magnificación me ayudaría a deshacerme de un antiguo hábito que consiste en comportarme de manera amable y generosa con el objeto de recibir algo a cambio Sin embargo, solo realizando un acto de amor sin espera de retribución, podré obtener la verdadera recompensa por mi generosidad Hoy estoy aprendiendo que dar no significa sustraer algo de mí o de otra persona Si es incondicional, todo el mundo se beneficia, todo gesto bueno y cariñoso apacigua mi alma y contribuye a un mundo mejor Estas acciones anónimas y positivas son ladrillos que sirven para construir un vigoroso bienestar espiritual Mi autorrespeto me aumenta porque estoy conforme con mis comportamientos, estoy comprometido a concretar objetivos valiosos Recordatorio para hoy, hoy pondré en acción mi afecto incondicional Cuando doy libremente sin esperar recompensa, siempre recibo más de lo que doy Soy fruto del amor, por ello nada sino el amor conseguirá liberarme o expresar mi belleza Hasta ahí el tema del amor Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas ¿Cómo es el comienzo del verdadero amor? Consiste en dejar que las personas a quienes amamos sean absolutamente ellas mismas Y no presionarlas para que hagan, digan y piensen como yo creo que es correcto Hay un paso fundamental e importante en practicar y aplicar en este tema ¿Cuál es? Primer paso Que dice, admitimos que éramos incapaces de afrontar solo ese alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernada Recordar que esto se puede aplicar a cualquier situación, persona o cosa Que es dar amor Es una satisfacción en sí No debe de importarnos si he retribuido o no Si lo doy tan solo para ser correspondido, mi amor queda eliminado Y que otra virtud o valor hace parte del amor y es primordial La cortesía Hace que la vida resulte menos problemática ¿De qué va acompañado el amor y la cortesía? Respuesta Del calor y la bondad ¿Cómo expresamos el amor de un modo sencillo? Siendo corteses y bondadosos ¿Cómo concebimos el amor con la ayuda del programa Holano? Respuesta Como un principio más amplio de almas basadas en la comprensión y en la razón Nos hace bondadosos y corteses ¿Cómo aprende el verdadero amor? Cuando me amo a mí misma Es imposible amar a otros si yo no me amo Que empiece por mí ¿Qué principios son útiles? Platicar y aplicar en este tema Respuesta Los pasos y todos Los lemas, una madrina Muchas reuniones de Alanón ¿Y qué leemos para aplicar en este tema? Suelta las riendas Entréguéselas a Dios Hazlo con calma Escucha y aprende Manténlo simple Vámonos con este pensamiento El amor es paciente y amable No es arrogante ni es cortés Hasta ahí el tema del amor Música Música Gracias por ver el video.